Desde Perú a Anthony, al mar chino Cuando te lo que has sido el mejor de tus amigos, yo te lo que necesito No hay que olvidar la tierra del alma, sentir el valor del amor No hay que olvidar la tierra del alma, sentir el valor del amor ¡Buena, Anthony! ¡Al mar chino! ¡Al mar chino! El rey de la cumbia coceña, señoras y señores El hombre que respira bajo el agua ¡Ae! Hay que olvidar la tierra del alma, sentir el valor del amor ¡Hay que olvidar la tierra del alma! ¡Aa! Sentir el valor del amor ¡Oye, qué rico! ¡Así, así! ¡Achora! 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 No hay que olvidar la tierra del alma, sentir el valor del amor ¡Achora! 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 El raro se me jode la vida y la cerveza El raro se me jode la vida y la cerveza El raro se me jode la vida y la cerveza El raro se me jode la vida y la cerveza El raro se me jode la vida y la cerveza Buenas César, feliz cumpleaños Ese corazón Oye, qué buen cumpleaños aquí en Resolván Que bonita Oye, qué buen cumpleaños aquí en Resolván Estamos en el mejor lugar aquí en Día Celina Retovar el encuentro Día Celina Ok Retovar el encuentro lo máximo Ahí 20, 23 Ahí Ahí Este conguito Seguimos con la música Celebrando el cumpleaños César Gutiérrez Hágale, hágale, hágale sin miedo Hágale sin miedo Tenemos al alcalde Willy Willy acá Así que no pasa nada Mándele cumbia Suave, suave Mándele cumbia, mándele, mándele Ágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Así, ahora sí Torito Así, así Así, así Tegura de aquí Así, así Y acá se acabó, que vamos acelerándole. Me voy a cantar todo a mí, yo te voy a dar, yo me tenés siempre, yo lloro, yo lloro. Hay que tener oído de mí, y hacer el amor, que se reconten la honra de su sol, que se reconten las ambas de soledad. Y eso es un hombre, que le agruzó y quedó. Que ahora va a llegar a él, tú que va a partir, cuando voy a su ser, se quedó. Que bueno tener a usted, que se quedó con él, y en el mundo sufre, que lo venía. Que bueno tener a usted, que se quedó con él, y en el mundo sufre, que le agruzó y quedó con él. Coba, goya, goba, cigarrillos en su pelo, y en el mundo sufre, que se acuerde. Coba, goya, goba, cigarrillos en su pelo, y en el mundo sufre, que le agruzó y quedó en paz y soñar. Coba, goya, 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 goya. Son los siete noches. Siete anillo. Ay, ¿dónde estará, coche? ¡Eh! César Gutiérrez. Feliz cumpleaños, César Gutiérrez. Hoy estamos en el primer cumpleaños de César Gutiérrez, Mayuri, el amigo más venido por todos los amigos, ahí estamos, firmando, bendito Sipa, Marco Musiglante, los chicos de la ley y orquesta, mateo producciones, Anderito Vega. Ceviche. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! 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 Mayuri parece árabe, carajo, siempre acompaña de chicas bonitas. ¡Kiloh! ¡Bien! En el oído le pide así Ella le contesta Otra pieza sus penas Habla de soledad Que tú no crees Que le ha tocado Pero una mañana Con la calle a sus penas se le va Se quedó Recuerda que me toque Que se quedó con él Tiene que ser su hombre Que nunca se muere Recuerda que me toque Que se quedó con él Tiene que ser su hombre Que nunca se refiere Toma muchas copas Cigantillos en su dedo Un gatillo de su hombre Que se fue Toma muchas copas Que nunca se refiere Que nunca se refiere De irte no así Soñar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay Hay Para la gente bonita La gente de conocedora De Buena Cumpia Aquí estamos señores Con el cariño de siempre Con la puerta grande De los éxitos Marcando siempre la diferencia Buena Caruso Igualdito Zucalato de Caruso Los chicos de la ley de orquesta Así, así Tiene el sello de Pateo Producciones Hoy es Maradito Vega Con la vida de Perú Yo era Maradito, Maradito Sabe que un día me robó el brazo Por eso me dio triste Porque no puedo olvidar La pena que llegó del rey ¡Bua! Salud para la gente de Paternal Esta gente de Paternal Con mucho cariño, felicidades, ¿verdad? ¡Oye! ¡Willy Willy! La gente de Abasto ¡Salud! La gente de Soldati Bajo Flores Edito Silva En H.T. ¡Ah! ¡Ris Cuatro Blas! ¡Bua! 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 Era un nuevo extraño Un extraño Sabes que Que un día me robó El corazón ¡Bua! ¡Bua! Por eso me dio triste Porque no puedo olvidar La pena que llevo dentro de mí ¡Bua! 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 Ya viene el botoño ¡Ya viene el botoño! Yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero No hacer cariño Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Porque no puedo olvidar De mi amor Oye, que rico ¡Willy Willy! Y otra vez Pa' que me guiarte Yo solo quiero Yo solo quiero No hacer cariño Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Porque no puedo olvidar De mi amor Salud César 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 Buena Willy Anica El maestro de la guitarra Ahora sí Madrecita Con la guitarra de Thor McCartney Ya te vi Madrecita ¿Te acuerdas como yo la pedí? Esa es la guitarra de Thor McCartney Y la guitarra se fue para siempre Cáncalo Cáncalo Anthony Al Pacino ¡Maldonado! ¡Qué bellano! ¡Maldonado Vega! ¡cho vivos de la mayore Orquesta! Madrecita recuerda como la que miraba Si de marco de grado me vuelve para siempre A la noche soñaba que ya volví a un amor Y yo no soy la primera, porque lo voy a vivir Madrecita ¿Qué pasa, hermano? ¡Llamo, hermanito, sin perdón! ¡Llamo, hermanito! ¡Escrutivo esta noche para Nacite Gutiérrez! ¡Vayale! ¡Ahí! Tengo que manejar No, blanco No, blanco No, blanco, 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 blanco Pásame, dale, 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 dale Si una no va a tener y no me hace sentir No, blanco, blanco, blanco No, blanco, 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 blanco Nunca volvió Nunca volvió